Veremos las condiciones en las que viven en la urbanización los claveles en medio de la pestilencia causada por un canal de regadío que es usado como desagüe. Este apesta, basta de esta cochinada, de este mugre, a caca, a podrido huele. No es por nada, pero esta es la comisión más pestilente que he tenido en toda mi vida. Llegó la ruta decimal, llegó la ruta decimal a San Martín de Porres. Desde hace más de cinco años, así tienen que vivir decenas y decenas de familias de la calle Los Claveles en San Martín de Porres, frente a la filtración de un canal de regadío usado a la vez por vecinos de otros sectores que no cuentan con agua y desagüe como receptor de desechos. Estamos recolectando las firmas para que la Municipalidad de San Martín y la Autoridad Nacional del Agua nos dé solución a nuestro problema. Ahorita ya no salieron hasta el hongo, ya están saliendo de la cara. No te digo, hay criaturas, yo tengo nietos, la pestilencia llega hasta adentro. Y para almorzar no se pueden ir a almorzar tampoco. Así tengo que pasar con zapatillas para ir a trabajar, apestando al trabajo. Ni las mascotas se salvan del mal olor y de los malabares que tienen que hacer para evitar mojarse con el desastre. Ya esto se inició hace siete meses y medio con una carta de cierre de canal a la ANA. Está en trámite, cerrar un canal en nuestro país es totalmente burocratizado. Yo sé que es incómodo, pero la Municipalidad no es competencia de ellos administrar canales. Entonces yo quiero que quede claro. La delincuencia es indiscutiblemente el mayor problema para San Martín de Porres. No por algo se discute que entre en estado de emergencia. En lo que va del año, los actos delincuenciales han aumentado en un 33%. El pasado 7 de septiembre, en pleno partido Perú-Ecuador, delincuentes armados ingresaron a una pollería y después de celebrar el gol de la selección, los clientes tuvieron que entregar todas sus pertenencias a los asaltantes, quienes además se llevaron 2.000 soles de la venta del día. Mientras eso ocurre, los vecinos de la asociación La Unión se protegen. Pasan en motos lineales con pistolas en mano y de inmediato te roban el celular, el monedero, te protegean. Aquí el señor está encargado de avisarnos de cualquier imprevisto que pueda suceder aquí en la cooperativa. De inmediato pulsa el botón y se abierta, ¿no? ¡Ah, abierta! Nosotros somos más de 800.000 habitantes, con 250 serenos que estamos a tres cuadras del Callao. Entonces es innegable que a raíz de la declaración de emergencia del Callao han migrado. Cuadra 14, 15, 16 de la avenida Tomás Valle. Vía auxiliar transformada en taller mecánico por más de seis años. ¿Por qué utilizan la vía pública como taller mecánico? No saben bien, yo trabajo de madre. Mira, hasta carro abandonado dejan acá, ocupando un carril. Claro, pero lo normal no es que esté el vehículo dentro del taller mecánico para que no puedan ocupar este carril, señor. Ese tiene que hablar con el señor de allá. ¿Con quién? Con el jefe, pues, con el jefe. Los mandan nomás a trabajar en la vía pública. Los llena todo el espacio de salida y de entrada. Con sus carros que van a trabajar no nos permite salir a los vecinos de acá. Y los vecinos tienen que salir por la universitaria o por Germán Aguirre. Pero hay gente de mal vivir que tiene que vivir en el carro. Inclusive los sábados y domingos toman ahí. Ya hemos emprendido los temas de cobranzas coactivas, que espero que con una cobranza coactiva real, donde ellos les duele en el bolsillo, sepan que están haciendo mal. Este atento vecino, la ruta vecinal llegará a su distrito. No hay justificación para tanto desorden, pero estén atentos los vecinos de Los Olivos, porque mañana la ruta vecinal llegará a su distrito. El equipo de Latina, liderado por Karina Chávez, escuchará sus problemas. Gracias. Gracias.